para llevar y controlar las acciones arriba del ring se presenta como referí de esta lucha a ganar una sola caída y sin límite de tiempo por el campeonato intercontinental se presenta como retador representando a Mexicali el continuador del legado luchístico Enfrentando al campeón intercontinental directamente de Tijuana, Su Majestad, Santana El Puma indique, inicia, inicia esta lucha Adelante dice el Puma ¿Dónde está la porra de Tijuana? ¿Dónde está la porra de México? ¡En Vesta! 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 ¡Ahora Mickel lên! ¡En Vesta en Vesta! ¿A qué viene el pinche toro? ¡Es Vesta! ¡Suy! demostrar! ¡Duro! ¡Duro! ¡Nos sos! ¡Pregúntale! ¡Te cuantas los penderlos! Dice que no le duele, que no tiene frío. ¡Ánimo, tempestad guerrera, que se escuche a tu perra! ¡Después, espués, espués! ¡Ahora, güey! ¡Otra! ¡Buena! ¡Así los quiero calladitos, cabrones! ¡Sí, se escuche, güey! ¡Ahora, después, cabrones! ¡Ya cállate! ¡Vamos, tempestad! ¡Viva, tempestad! ¡Viva, tempestad! ¡Viva, tempestad! ¡Viva, tempestad! ¡Viva, tempestad! ¡Viva, tempestad! ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Parte arriba! ¡Pártale! ¡Pártale! ¡Pártale, su madre tan que está! ¡¿A quién?! ¡¿Duro, papá, duro?! ¡¿Ahhh?! ¡¿Qué dices?! ¡Ahhh! 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 Se rinde, se rinde, recordemos que esta es una lucha a una sola caída por campeonato, donde está la porra de Tijuana, donde está la porra de Mexicali. ¡Rizcuali! 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 Siempre hay un agua-fiestas. ¡No! 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 Pregúntale, pregúntale Puma Dice que no Aguante estoico Y no se rindió ¡No se rindió, no se rindió, no se rindió! ¡No se rindió, no se rindió! ¡No se rindió, no se rindió! ¡Esa no, esa no! ¡Sí! ¡Pregúntale Puma, pregúntale! ¡Pregúntale Puma! ¡Pregúntale Puma! ¡Pregúntale Puma! ¡Sí, hombre, dale un beso a Puma! ¡Pregúntale Puma! ¡Pregúntale Puma! ¡Pregúntale Puma! ¡Vamos, la mamá! ¡Vamos, serpenta! ¡Sí, qué fue! ¿Qué dice, serpenta? ¡No se está bajando! ¡No! ¡Vamos! ¡Duro! ¡Duro! ¡Sí, serpenta! ¡Ya vieron! ¡Pregúntale a la mamá! ¡No te la quedan viendo! ¡Vamos, serpenta! ¡Den ritmo! ¡Que se escuche el aplauso! Estamos presenciando una lucha de llaveo y contra llaveo en esta lucha de campeonato. que se la dé que se la dé que se la dé que se la dé este encuentro ha de poder y ambos reaccionan y el mismo satán lo rescata que se escuche las perras de Mexicali si se puede si se puede se hay hambre se hay hambre duro duro pégales al fan de todos modos es marimba dure duro 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 no hombre ese amigo anda borracho no sabe ni a quien le va que se escuche la perra de tempestad tempestad ¡¿Dónde está? ¡¿Dónde está? ¡¿Llllllllllb! ¡¿Dónde está? ¡Satán, de porra te saluda! ¡¡Mira que vale! ¡Vamos a empezar! ¡Cuéntale! ¡Cuéntale, Puma! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Es que si no cuenta rápido, se le olvida que sigue! ¡Súbala! ¡Cállese! ¡Cuéntanos! ¡Vamos, perra de Mexicali! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Vamos, perra de Mexicali! ¡Se empezó! ¡Se empezó! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Saltar! ¡Tempestad! ¡Vamos, tempestad! ¡Vamos, tempestad! ¡Vamos, tempestad! ¡De poder a poder reacciona! Suplex en catapulta. ¡Vamos, tempestad! ¡Duro! ¡Uno, tempestad! ¡Duro, uno, tempestad! ¡Vamos, tempestad! ¡Ay, cabrón! ¡Vamos, tempestad! ¡Vamos, tempestad! Y el día de hoy, no se acuerda la cuenta. ¡Tempestad! 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 ¡Duro! ¡Tempestad! ¡Otra! 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 Se me hace que no. Ahí en la Nahuawia Aguilázaro está en línea para que alguien le haga el favor de ir a inscribirlo. ¿Dónde está la porra de Tijuana? ¿Dónde está la perra del Mexicali? Guillotina con las cuerdas, el Réfery no se limita, ¡Duro Tempestad! ¡Duro! ¡A huevo! ¡Duro! 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 ¡No lo puedes porque estamos aquí! ¡Dámonos a empezar! ¡Duro Tempestad! 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 ¡Duro Tempestad Se requiere la presencia del paramédico. Señor Don Puma, es momento de iniciar la cuenta regresiva al cuadrilátero público. Uno, dos, tres. ¡Vamos! ¡Vamos con la presencia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está la porra de Satan? ¡Vamos! ¡Vamos! La porra de tempestad Y Rófari, a ti la porra te saluda ¡Tempestad! ¡Tempestad! ¡Vamos a tempestad! ¡Uno, dos! ¡Reacciona tempestad! ¡Vamos a tempestad! ¡Sí, ya se madrió, güey! ¡Sí, se fue! 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 ¡Vamos a tempestad! ¡Cuéntale, Rófari, cuéntale! ¡Uno, dos! Yo pensé que el Rófari era un maniquífuga, pero no se me había. ¡Vamos, papá! ¡Vamos, Mexicali! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Vamos, Tempestad! ¡Vamos, Tempestad! ¡Ah! El Y y el resverdicuenta, una, dos. ¡Y reacciona a tempestad! ¡Tempestad! 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 ¡Tempestad y guerrera! ¡Tempestad! ¡Tempestad! ¡Y esto puede ser una, dos y reacciona en el último instante! ¡Reacciona Satán! ¡Ya vayamos a la tempestad! ¡Vamos! ¡Duro! ¡Tempestad pide el apoyo a la voz de Duro! ¡Duro! ¡Duro! ¡Diento! 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 No se metan con el maniquí por favor, está en exhibición. ¡Eso es el esquilero! ¡Eso es el esquilero! ¡Eso es el esquilero! ¡Directamente de Luis Salamundo! ¡El del salón! ¡Saaaaaa... ¡Torra! ¡Aplausos! 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 ¡A formación bilateral de peso completos! ¡Aplausos! 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 ¡élioro! Gracias por ver el video.